Y seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es martes, martes 28 de abril del año 2020, tal cual nosotros prometiéramos al principio del programa que vamos a tener a nuestro amigo dirigente de la fuerza del pueblo en San Francisco de Macorís, el licenciado Emanuel Trinidad de Apoyo, a quien queremos nosotros saludar y darle la bienvenida una vez más a este espacio. Emanuel, saludo, bienvenido al contacto diario. Muy buenos días, Víctor, muy buenos días, Sergio. Como siempre, aquí en el pie de cañón. De que sé que lo siguen. Ahora se ha incrementado porque la gente ha tenido más oportunidad de dedicarle más tiempo al televisor como consecuencia de esta cuarentena. Nada, presto como siempre, a responder las inquietudes que tengan ustedes. Así es. Emanuel, quisiéramos nosotros primero agradecer el hecho de que esté con nosotros, como siempre decimos, cada vez que tocamos sus puertas para participar en nuestro espacio, pues ha estado disponible. Podemos decir ya en esta primera participación suya, post-eleitoral. Quisiéramos iniciar este conversatorio hablando precisamente de política, como es una de las partes fuertes suyas. Y quisiéramos ir a la situación, a la recién ya toma de posición de las nuevas autoridades municipales, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, que el pasado viernes tomaron posición el nuevo alcalde, la vicealcaldesa y todos los ediles o los regidores, ¿verdad?, que tendrán bajo su responsabilidad guiar el gobierno municipal aquí en San Francisco de Macorís. Y entrando en materia de inmediato, vamos a referirnos a lo que fue esa toma de posición y esa elección de quien va a presidir la sala capitular durante este año 2020. Veo que son cosas que se puede decir que hasta aún no han salido a lo público por la limitación que tenemos en este momento y la situación que vive el país y de manera especial en nuestro pueblo de San Francisco de Macorís. La forma y la manera como fue elegido el presidente de la sala capitular y de inmediato quisiéramos oír la opinión suya como inmediato y como dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Mira, Víctor, la verdad que producto de esa situación que se presentó el pasado viernes, yo no auguro de que esta administración tenga un desempeño eficiente. ¿Y en qué me baso? Me baso en lo siguiente. El comité municipal del partido PRM tomó una decisión y fue de seleccionar, de escoger a una de sus regidoras para que presidiera en este primer año el ayuntamiento municipal. Por entender ello, y eso ya entra en el campo de la especulación, de que tenía experiencia porque una vez fue regidora, pero además actualmente se empeñaba como funcionaria del cabildo. Es decir, esa persona que cogió el comité municipal goza de experiencia. La Fuerza del Pueblo causó sorpresa, no solamente para la decisión del PRM, sino para San Francisco de Amacurí, de que quien es seleccionado por el actual alcalde y el alcalde saliente fue Ariel Marte. Eso significa que para mucho esa decisión, divorciada de lo que fue la decisión de la dirección municipal, obedece sencillamente a quien fue esta persona, Ariel, que financió una gran parte de la campaña, tanto del alcalde saliente como el alcalde entrante, lo cual significa que había un compromiso. Eso significa que aburro problema, porque si el partido que llevó, que es como se dice, el brazo armado y que ejecutó para que saliera realmente alcalde, entonces se divorcia. Más aún cuando todos sabemos, los que estamos en la línea política, de que la escogencia, la selección de este candidato no gozó con la aprobación y era una oportunidad de oro del actual alcalde poder sanar lo que es la diferencia con el comité ejecutivo municipal y más sin embargo se distancia. Eso significa que en los próximos días por venir nosotros vamos a ver una confrontación de lo que es el partido, en este caso, del PRM con sus ejecutivos. Y claro, esto no ha sido nuevo, hace una práctica reiterante y así como yo dije, hace cuatro años que San Francisco de Macorís iba a llorar lágrimas de sangre por la forma como comenzó a manejarse el pasado alcalde, que sin lugar a dudas, nunca antes, en cuatro años, una sala capitular que había tenido la confrontación permanente, porque fueron cuatro años de confrontación permanente que tuvo el ejecutivo con el poder legislativo, lo cual indica a nosotros de que no auguramos de que vamos a tener un final feliz con esta administración. Claro, y debo hacer la precisión de que en esta oportunidad no estoy hablando necesariamente como representante de la fuerza del pueblo, sino en mi condición de ciudadano y mi condición de dirigente político. Eso quiere decir que primero se gana y después se resuelve. O sea, que yo gano y los compromisos hechos en el transcurso de la campaña, al final, porque yo soy el ganador de esa contienda, no obedezco a las orientaciones que antes o a lo que me, lo que yo, el compromiso que se hizo anteriormente. O sea, eso habla mucho de una, de una, de un candidato, de una, de una nueva administración. Sergio, por lo que prima es el interés individual. El interés colectivo siempre se pone a espalda a lo que es el interés particular. Y si es como dicen, dirigente del propio PRM, que pagándole una inversión que se hizo, imagínese entonces. Exactamente. Una persona que fue regidora, una militante de decenas de años, diríamos que viene proveniente del PRD y pasa al PRM. Dirigente probada, se le da de espalda para entonces darle la oportunidad a un joven solamente por la cuantiosa inversión que hizo en la recién campaña que terminó. Eso, eso da pena. Pero sin querer inmiscuirlo a usted, ¿verdad? Dentro de, qué sé yo, comentaron, inmiscuirse dentro de lo que es, son las actividades propias que le corresponde al PRM como tal. Como usted señala. Entonces, eso lo que augura, lo que se puede pronosticar es que ciertamente va a haber problemas. Porque si el propio partido, la propia dirección, sugiere que el presidente o la presidenta de la sala capítula sea una persona, entonces se toma otra decisión en contra de la intención de la dirección como el PRM. Entonces, eso puede enviar un mensaje que no puede ser para nada positivo con respecto a la intención que tiene el PRM como tal en unas elecciones que están ahí a doblar la esquina, ser 5 de a 2 de julio cuando se realicen. Sin querer que usted se inmiscuya en asuntos de otro partido. ¿Qué le parece para las aspiraciones propias del PRM que comience a exhibir ese comportamiento? Porque eso que señala y que se conoce muy poco, que se dio la situación aquí en Manpolis, también, pero lo que sí se conoce son las amonestaciones que como dirección nacional ha hecho el PRM, entre otras actitudes que pudiéramos decir parecidas que ha estado sirviendo el PRM en horas que tiene como gobierno municipal. Venga, yo entiendo, Vito, que lo de aquí en San Francisco de Manpolis es mucho más grave de lo de Cotuí que lo de Puerto Plata. Porque podrían haberse presiones aisladas de dirigentes en términos particulares. Pero esta es una decisión de la Comisión Política del PRM. Claro, claro. Es un levantamiento. Es un levantamiento por escrito al Ejecutivo. Un levantamiento. Pero hay un elemento que yo quisiera destacar en esta oportunidad. Y es que la población franco-macorizana votó en contra del oficialismo. No fue a favor de determinados candidatos. Por entender que ya estaba cansada de los dirigentes del viejo PLD. Y es mucho interpretado de que ese voto que le dio San Francisco de Manpolis fue un voto a favor. Más sin embargo, el voto recibido por el PRM fue un voto en contra del oficialismo como yo muchas veces le expresé a ustedes en el programa. Y eso deben de entenderlo los amigos del PRM en interés de comenzar a cohabitar de que San Francisco de Manpolis realmente votó en contra del oficialismo. No fue a favor de ellos. Y eso debe ponerlo en atención en procura de detrás de hacer una gestión eficiente y transparente. Y transparente porque debo decir que la gestión pasada de tres años y ocho meses recibió más de mil millones de pesos en lo que es la erogación del presupuesto nacional. Amén de los aportes que bien pudo recibir de ingenieros amigos porque recordarán ustedes que la plaza y la obra que podría exhibir con mayor nivel de logro la gestión pasada fue el acondicionamiento del parque de los mártires y ustedes recordarán que por voz de el propio Niño López dijo que ese fue un aporte que hizo a la gestión municipal de él y de sus amigos. Es decir que solamente no recibió más de mil millones del gobierno central, sino que amigos y la recaudación propia por concepto de los árbitros recibió el ayuntamiento estamos hablando de unos mil trescientos millones de pesos. Y yo creo que haciendo un análisis ahora tranquilo y en esta situación que nos permite la cuarentena tirar más hojas para la izquierda vimos que esos mil trescientos millones de pesos que pudo haber recibido la gestión pasada realmente si hacemos un análisis comparativo de la hora de impacto que pudo haber hecho realmente no se corresponde. Una de las cosas que más se vendió en la gestión pasada era el nivel de seguridad que íbamos a tener por la colocación de lámpara, de lámpara no, de cámara en todos los lugares de importancia. Yo creo que nos quedamos esperando eso entre otros elementos. Por lo que entiendo y ahí coincido con ustedes lo que nos espera de esta gestión producto de ese divorcio que se reitera porque venían divorciados del proceso interno cuando la dirección municipal aceptó por disciplina la imposición de este candidato que no hacía 24 horas que pertenecía a otra agrupación. Pero nada, esperemos que San Francisco de Amacorís no recibimos el golpe que recibimos en la gestión pasada. Manuel, ya en términos, vamos a hablar ahora finalmente en términos nacionales como fuerza del pueblo. He visto en los últimos días cómo se han estado barajando una serie de comentarios, ¿verdad? de que posiblemente pudieran darse una serie de acuerdos políticos en medio de esta situación y sobre todo con miras a lo que podrían ser las elecciones del próximo 5 de julio. Tanto la oposición baraja una serie de acuerdos o de comentarios, así como también el oficialismo. Su opinión con respecto a esta situación y la más importante, de que pudiera darse posiblemente un acuerdo entre fuerza del pueblo y el oficialismo en las próximas elecciones. Yo quiero oír la opinión de Manuel Trinidad, dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo. Y uniendo eso, sabiendo que el que sabe un ching de política sabe que la fuerza del pueblo ahora mismo tiene la ficha en tranque en estas elecciones tan diferentes, porque es en julio, y ya estamos aquí. Mira, la verdad es que lo primero es que el compañero Leonel Fernández ya ha establecido de que en este momento lo que importa es la sanidad del pueblo dominicano. Y que si bien es cierto que estamos inmersos en un proceso electoral, no es menos cierto de que el proceso electoral pasa a un segundo plano sin descuidar y sin trabajar en pro de ese elemento. Y para nadie es un secreto de que después del proceso pasado y ante la presencia de la pandemia, muchos sectores que inciden en la población fundamentalmente del poder fáctico, están viendo de que el país se requiere de la mano más experimentada. Y para nadie es un secreto de que el compañero Leonel Fernández, que vivió crisis de los que han sido elementos naturales, como el caso de ciclones, como la gran crisis que se vivió en el mundo capitalista del 2007-2008, y pudo realmente manejar la situación. Ante esa situación y ante las propuestas que ha venido haciendo el compañero Leonel Fernández ante la pandemia y buscando soluciones, no solamente de carácter económico, sino también de carácter sanitario, la posición del compañero Leonel, así ha visto con buenos ojos y se ha ido incrementando el nivel de aceptación en el electorado dominicano. Ante esa situación y viendo la posibilidad de que Leonel podría quedar en un segundo lugar, porque para nadie es un secreto que todas las mediciones que se han hecho en los últimos 12 meses dan al candidato Luis Abinadel puntero en las elecciones. Pero muchas encuestas están dando al compañero Leonel en el segundo lugar. De quedar Leonel en el segundo lugar y ser el PLD quien decida los resultados electorales, para nadie es un secreto, de que la inmensa mayoría de los PLD se va a inclinar a votar por el compañero Leonel Fernández. Ante esa situación nosotros entendemos de que no hay inconveniente, y ellos muy bien lo saben, de que no era posible recibir el apoyo del PLD, y más sin embargo no quiso y no votó en la primera vuelta, recordarán ustedes, por el candidato Jacinto Pernado. Y más sin embargo, entendiendo que si él podía endosar los votos reformistas, así lo hizo en una segunda vuelta, con el llamado Frente Patriótico. Esa misma situación se da. Ellos saben que no podrán obtener el oficialismo, lo que son los votos de Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo. Más sin embargo, si ellos entienden la cúpula de ese partido, de que la gran mayoría de esos PLDistas de la base, los inclinarían favorablemente por el partido de la fuerza del pueblo. En política, nada es descartable. De hecho, nosotros hicimos un acuerdo con el PRM, en muchos sitios, en lo que son las elecciones pasadas, y ese resultado se evidenció. De una cinta a siete alcaldías, y yo les decía a ustedes eso, iban a disminuir, apenas tienen 64. Y les decía que ellos ganaban en las elecciones, no si obtenían más alcaldías que los demás partidos, era si ellos lograban obtener más de la 107. Y realmente... Emanuel, y el otro escenario, el otro escenario, usted me está planteando el escenario de que quedaría la fuerza del pueblo en segundo lugar. Estaría entonces obligado el oficialismo a declinar e ir y apoyar a la fuerza del pueblo. Y el otro escenario, si quedase el PLD como partido oficialista en segundo lugar, estaría entonces la fuerza del pueblo en la disposición de apoyar al partido oficial en ese escenario. Víctor, siendo coherente, yo le dije a ustedes en diciembre cuando me entrevistaron que esa era la última Navidad. Y ahora recientemente me entrevistaron y le dije, estas son las últimas Semanas Santas. Es decir, no hay posibilidades, no hay posibilidades de llegar a acuerdos con ellos, con esa cúpula del PLD que ha traicionado los principios de Juan Pó. Cualquier tipo de acuerdo será con la base del PLD. Entonces, el hecho de que la fuerza del pueblo quedase en segundo lugar, según te planteas, se volcaría el PLDismo, el oficialismo a votar por la fuerza del pueblo sin ningún acuerdo. Sería que a votar por el doctor Fernández sin ningún acuerdo, sino por entender que esa es la única salida que tendrían. Bueno, automáticamente la base del PLD lo harían sin llamarle o no llamarle. Cualquier tipo de decisión entonces de parte de la cúpula PLDista en apoyarnos a nosotros, bueno, teníamos que ser prudentes y sensatos y en política realmente no hay nada imposible. Se tomó la pelota, ¿no? Igualmente, todas las opciones. Agradecido, Emanuel, por su participación una vez más en este espacio. Gracias de verdad por aceptar nuestro llamado y nos mantenemos en contacto porque a partir de ahora es que la cosa se pone caliente. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros. Gracias, Vito y Sergio por la oportunidad. Muy bien. Gracias. Emanuel, teniendo apoyo, dirigente del partido La Fuerza del Pueblo estuvo con nosotros, como invitado en este contacto diario del día de hoy que es martes 28 de abril del año 2020. Vamos a la pausa y al regreso pues seguimos con 5 minutos en contacto con los deportes y nuestro amigo Ariel Ken. No le cambien que en breve regresamos.